hola qué tal buenos días este hoy vamos a hacer una yarda que no se las había mostrado porque tengo no había tenido tiempo pero es una yarda que se le echó fertilizante estaba amarilla y pues vamos a mostrar cómo quedan vamos a cortar con una honda una honda que hace de doble cuchilla vamos a ver cómo quedan los cortes para mí es una corta muy bien vamos a checarla ok bueno esta es la máquina esta es una honda triple play tres en uno es una honda para mí es una de las mejores tanto como corte y calidad que después no me ha fallado son máquinas que vale la pena comprarlas y pues es este para lo que hace y para lo que vale pues es una máquina de buen de buena calidad está alrededor más o menos como de 450 a 400 dólares pero pues es una máquina que te va a durar 23 años trabajándola todo el tiempo y cambiándole nada más aceite y llantas nada más lo único que te va a pedir y filtro nada más y sus cuchillas pues lo necesario pero de motor es una buena máquina ustedes la pueden ver y bueno esta es la la yarda ustedes la pueden ver es una yarda con un chacate muy bonito le vamos a hacer un acabado algo genial bonito para que vean ustedes la manera en que trabajamos nosotros se van a dar cuenta al final entonces vamos a empezar y espero les guste nos ha esquecido un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video